Pa' que lo bailes, pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Me mira y me mira, yo la miro a ella Su cara bonita, quisiera tenerla cerca Ella empieza a sonreír, yo siento que ella está pa' mí Escucha bien que yo te canto, pa' enamorarte bebé Pa' que lo bailes, pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que lo bailes, pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Me pasó la noche mirándote Cuando bailas el ambiente está encendiéndose Si me mira siento que estoy enamorándome Todo el mundo te mira y eso ya tú lo sabes Porque lo vale y lo siente El ritmo por las venas que la pone caliente Refleja su mirada como niña inocente Pero sus labios queman como un hierro candente Mi morena Me vuelve loco tu mirada Como hablas y como me rodeas Vete conmigo y vacilamos con la música del Moncho Chávez Pa' que tú veas como ando conmigo Y como controlando y lo creas Si tú visitamos tu minera vuela Aquí en la vera Pa' que lo bailes, pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que lo bailes, pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Quiero conocerte mi niña si tú me dejas Suéltala a intimidar Quiero pasearte de la mano pa' que veas Que tú eres mía Quiero conocerte mi niña si tú me dejas Suéltala a intimidar Quiero pasearte de la mano pa' que veas Que tú eres mía Te vi paseando por la calle Iba tan guapa y tan linda Y al mirar el contoneo de tus caderas A mí me te sentía Que eras mía Por eso no te hagas la dura Y vente y vive Cerquita mía Pa' que lo bailes, pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que lo bailes, pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que rones y pa' que te mire la gente Vendame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga si quieres venirte vente Y ya no sale de mi mente La niña se entierre baby Leren, leren Miren otro calor Gracias por ver el video